buenos días amigos este retrato es bastante grande mide 70 x 52 centímetros es un retrato familiar aquí tenemos al papá a la niña pequeña a la niña mayor y a la madre está realizado a partir de 4 fotos pongámoslos a todos juntos así es como se ve espero les guste